¡SALUDOS LOCORES Y LOCANENSES! Yo soy el LOCON GAMER Vamos a empezar con novetatis Sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar Con Hi-Fi Rush Lo que es el DLC Es como, bueno, es algo arcade Entonces desafíos a arcade Sería el nuevo DLC Que se presentó en el Xbox Extendido, que la verdad estuvo flojísimo Microsoft debería ahorrarse ese evento Porque lo que da es sueño Y te enseñan cosas que ya uno ve En un gameplay, aunque sea en un trailer Te dan algunos detalles Pero creo que no vale la pena Dedicar un extendido, pero bueno Lo pensaré para Volver a transmitir ese tipo de evento Pero esto fue una de las Novedades El DLC de Hi-Fi Rush El 5 de julio Estará disponible También se pudo ver varios videojuegos Que llegarían a Game Pass Día 1 Y verán la imagen en pantalla Bueno, no día 1 Perdón, que llegarán a Game Pass Ya hay algunos que tienen tiempo Como Neon White Que ya habían rumores Se confirma Entre otros Ahí estará viendo las imanes De más videojuegos Que vienen De la plataforma ID Xbox Entonces que Nada Llegarán estos 10 videojuegos A Game Pass Pasamos ahora Y es que la comunidad radical Sony está un poco Dios mío Le ha dado duro El evento de Xbox Le ha dado duro Starfield Le ha dado duro Cualquier cosa de Xbox Luego de Un mes de mayo Tan nefasto Que tuvo Sony Y al ver que Xbox Está teniendo un combat Incluso Series X Se ha disparado En Amazon Luego del evento Podemos ver A este Nicola Un fanático de Playstation Otro igual que El Dream Kaga Y Dragon Rojo Hay unos cuantos Comparando Lo nuevo De Compaction Game Diciendo que se inspira De The Last of Us Por tocar una guitarra Parece que El primer videojuego En que el protagonista Toca una guitarra Es The Last of Us Es impresionante Es impresionante Dicen como que se copia Y no solo eso Sino que sigue Este sujeto Diciendo Que Starfield Es un No Man's Sky Quedo tocado Este tipo Este tipo Tiene el cerebro Es como No entiendo Le ha dado duro Que Xbox Empiece a verse A verse La maquinaria Le ha dolido Y buscan cualquier excusa Como tu vas a comparar No Man's Sky Con Starfield Que son del espacio Que en el espacio No se recolecta minerales Ahí está También Star Citizen Hay muchos juegos Ya Que si es por eso Por la estética espacial Entonces todos se parecen Realmente están dolidos Y ahora dicen Como que no le interesa Starfield Porque es un No Man's Sky Claro que si Por eso están llorando Tanto Le ha dolido Tanto Pero ahí están Comparando cualquier juego Ahora lo nuevo De Compaction Games Se copia De The Last of Us Y Starfield Es una copia barata Si barata De El videojuego No Man's Sky Necesitan un descanso Si se cierra la compra No se donde se van a meter Esta gente Que se va a cerrar Más adelante hablaremos De nuevas informaciones Pasamos ahora Y es que Tuvo un evento Forza Motorsport No lo pude transmitir Me dio demasiado sueño Ya El Xbox Showcase Extendido Y duré Me tuve que ir a dormir Entonces me dijo La gente ¿Lo contrasmite eso? Yo dije No, lo siento No aguanto Entonces que Forza Motorsport Va a tener conexión Permanente Para el proceso Obligatoriamente No en el modo libre Hay un modo que no se requiere Conexión permanente Pero para guardar El proceso Y todo eso Si requiere conexión permanente No tiene microtransacciones Ni nada de eso Puedes Desbloquear Los vehículos Ganando ¿No? Entonces que no es un juego Tipo servicio Como lo es Gran Turismo 7 Vas más dirigido A hacer un simulador Y de que tu Ganes dinero Con el juego Y desbloquea De momento Nada De Microtransacciones Y aclarando Se puede jugar Sin conexión permanente Pero para Guardar el proceso Profesional Tiene que estar Vinculado Obligatoriamente A los servidores Cuando juega El modo No profesional Pasamos ahora Y es que Sony como siempre Quiere tener ventaja En todo Pues bien Hay un DLC Del videojuego De Ubisoft De Avatar Que será gratuito Para los usuarios De Playstation 5 Para lo de Xbox y PC Será de pago Entonces que bueno Así es la cosa Señores Sony siempre Tratando de buscar Ventaja Y si Microsoft Lo hace O algo Oh mira La prensa Automáticamente Empieza a hablar Pluma de burro Pero si Sony Lo hace Todo está bien No importa Si Microsoft Lo hace No Si lo empieza A hacer con Call of Duty Ya verán la lloradera Cuando Sony Lo hace Pero Así está la cosa Luego que no se quejen Cuando sus juegos Se deculen Cuando los usuarios Digan A ver Yo pago lo mismo Que paga un usuario De Playstation Y le da más contenido Vete a la M Entonces que así estamos Pasamos ahora Y es que Phil Spencer Dice que Game Pass Es rentable Y Xbox Opera sin pérdidas Vuelve a insistir Phil Spencer Pero según lo que dicen Los expertos De Youtube Los canaluchos Esto Siempre el Game Pass Prácticamente Deja pérdida No es rentable Que Microsoft Está perdiendo dinero Con cada Bueno con El servicio Ahí está Vuelve y dice Xbox Opera sin pérdidas Sin números rojos Y Xbox Game Pass Si es rentable También dice Que Starfield Le va a generar Mucho dinero Yo dicen que Claramente Si no miren La lista de Steam En Amazon Está arrasando Todo Se está vendiendo El mando La edición especial Todo Todo Coleccionista Creo que es Todo está arrasando Todo lo que diga Starfield Ahora mismo Se vende Como pan caliente Y los pre-order No están como Final Fantasy 16 Que hay preocupación Y eso Que el juego Llega día 1 A PC De Game Pass Y en Steam Se mantiene La lista De lo más Vendido Este juego Va a arrasar Pasamos ahora Y es que Los abogados Antimonopolio De Reino Unido Dicen que Los procedimientos De apelación De Activision Blizzard Por parte de Microsoft Se inclinan A favor de esta Entonces Que podría ser La razón Por la que La FTC Solicita Una orden De restricción Temporal Llamada TRO T-R-O TRO De meta De meta Termino Pasándole por encima A la FTC De Linacan Termino aprobando La compra Y tuvo que desistir Porque no consiguió Una Ordenes Que necesita Le dieron hasta el 22 Pero No llegará Linacan No va A conseguir tiempo Para tratar De bloquear Esta compra Y también Linacan Utiliza los mismos Argumentos Le tocó La misma jueza De la demanda De los 10 Fanboys De Sony Y utiliza Los mismos Argumentos Y no procede Imagínense Linacan Le agregó Dos cositas más Que Diablo Es un éxito Linacan Sema inteligente Diablo está Para Playstation Es un juego Tipo servicio A Microsoft No le conviene Sacar Diablo De Playstation Juego así Como Overwatch Ese tipo de juego Van a seguir En Playstation Si no mira The Etherscrow Online Fallout 76 Contenido Y todos los contenidos Nuevos Llegarán a Playstation Entonces que Linacan Está agilizando Tratando Ella misma Cayó en la trampa De Microsoft Está acelerando El proceso Le queda hasta Julio Y si todo se adelanta Le conviene a Microsoft Pero ella está Tan desesperada Que cayó en el juego Y Microsoft Prácticamente Terminará cerrando Como quiera la compra ¿Qué sucede Con esta Medida De restricción Microsoft Microsoft No puede cerrar La compra Hasta el 22 De junio Luego va a haber Otra audiencia Y veremos Que pasa Pero pasó Lo mismo Con Meta Microsoft Terminará cerrando Por encima De la CMA Y también De la FTC La FTC No tiene argumento No tiene nada No tiene fuerza Puede pasar Lo mismo Que con Meta Que cerró A terror Ella misma Cerró El acuerdo Meta Y ya la compra Está asegurada De Meta Y tuvo que desistir La FTC No tenía prueba No tenía apoyo Económico Y tuvieron que desistir Pasará lo mismo Con Linacan Claramente Y está bajo Investigación Por abuso de poder No quiere Ni siquiera Remedio No quiere nada Prácticamente Tiene acto De mala fe No va para ningún lado Al final La compra Se va a cerrar Y Microsoft Terminará saliendo De Reino Unido Todo parece que sí Y mucha gente Dijo que no Que Microsoft No iba a apelar Que Microsoft No saldría De Reino Unido Que Microsoft No perdería tiempo Todo ese tipo De De abogaduchos No de sofá De silla de plástico O de silla de madera Todo lo que dijeron Al final La compra Se va a cerrar Y lo menos Que tienen que hacer ahora Es hablar Olviden el tema Déjenle el tema A gente Que ha estado acertando Y que esto Lo dije hace meses Y al final El loquito viejo El que no tiene estudio Según ellos El que no tiene nada Tuvo más la razón En esta compra Parece que van a cerrar A lo que se da Lo de Reino Unido Que también van a ganar Ante el CAT Prácticamente la compra Estará cerrada Antes de julio Lo que aparenta Es que sea antes De la fecha límite Señores Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!